Bueno, abrimos al debate, la conversación, el intercambio. No sé si este es el único micrófono que tenemos, pero empezamos a socializar. Te llevan la mano, yo registro acá y vamos a pasar la palabra a 4 o 5 antes de volver a la mesa. Yo quería preguntarle a Chiquito si tiene datos o puede alumbrar la relación entre la ley de erradicación de capitales y esta nueva forma, digamos, de penetración que tenemos de los carteles. Que algunos, yo he leído en el diario, por ejemplo, que a Argentina la llaman la fría. Se vinieron para la fría. ¿Qué relación tiene eso con la ley de erradicación de capitales? ¿Qué es lo que está planteado? Buenas noches, yo me llamo Claudio, soy del Partido de Moreno. Hoy, solamente hoy, en el viaje de Moreno a acá, tres personas me presentaron en la calle pidiéndome para poder comprar algo para comer. Una señora mayor, un hombre joven, un hombre de mediana edad. Una ex alumna, me contó el otro día, que un hombre de mucha lluvia, un hombre muy pobre, había más de tres alumnos y los tres le dijeron que estaban ahí porque los padres no lo soportaban en la casa. ¿Qué tiene que ver esto? Yo me pregunto, ¿cómo hace ese hombre joven, maduro, esa señora mayor, ese chico bateo de su casa para decirle que no al narcotráfico, a toda esa cobertura que le ofrecería? Pregunto, ¿hay estrategias para eso? Sí, creo que mi pregunta es una pregunta muy buena, ¿no? Pero de todos modos me parece que es importante. ¿Cómo habilitamos otras capacidades humanas para resolver estos problemas? Porque los problemas están a la vista, pero hay algo en la capacidad nuestra, de todos los seres, que no está funcionando. Funcionamos solo en beneficio, o no en beneficio, de situaciones límites terribles como las que se han contado acá. Pero parece que el sentido de la convivencia humana, de ese ser para adentro, de esos valores que tenemos, es como que no entran en juego, por lo menos no entran en un análisis. Es difícil de que entran en un análisis al demás, ¿no? Yo, para dar respuesta al tema del ingreso a capitales, Menem, es decir, la derrota de la clase hebrea en la Argentina también, con Menem, habilitó lo que fue el paraíso del mundo en ventas de tierras, es decir, toda la etapa menemista que termina la crisis del 2001, produjo la venta de tierras, lugares turísticos, en forma impresionante por monedas en la Argentina. Y fue el Menem mismo el que se nutrió para ese proyecto, que iba a ser la revolución productiva desde la mina de Sierra Grande y terminó siendo lo que fue la entrega del país, de el enorme ingreso de capitales de lavado, sobre todo de los paraísos fiscales, porque esto es lo que habla la compañera sobre eso para, esa segunda, eso para. Eso para tiene los paraísos fiscales donde se mueve en el para un billón, 500 mil millones entre armas, tráfico de drogas, trata, es decir, un billón 500 mil anuales en los paraísos fiscales. Cuando uno estudia la ruta del dinero acá, va a los paraísos fiscales. Pero desde esos paraísos fiscales, desde donde operan todas las empresas capitalistas y tienen allí los depósitos arriesgados, ese segundo estamento donde va a parar todo lo negro, lo suyo, lo más o menos, lo que hay que tapar. En la Argentina vino una parte de eso a la Argentina. Y se compró, por eso cuando hablamos de los narcos acá, hablamos del plan Rosario, hablamos de esto, en Tandil, en Lujosos, hay unos señores, muy tranquilos y modestos que cuidan su perro y quizás si estemos hablando de un escubar. Es decir, acá entran con todo, pero la territorialidad no solo está en la disputa de Ciudad Oculta o de las dos villas principales donde están las maras en Batanza o de tu lugar. Es decir, se ubicaron aquí en Nordelta, es un lugar donde viven. Es decir, el ingreso de los capitales centralmente, esto no quiere decir que previamente no hayan entrado, pero digo acá lo que dio el gran salto. Por lo tanto, bueno, hemos vivido hace menos de un año una ley para blanquear capitales. Es decir, y claro, como las cosas en la Argentina, porque nos preguntaba la señora, bueno, pero estamos viviendo esto. Sí, pero también sabemos esto. Entonces, los otros que tenían que blanquear ahora, no todos blanquean porque dicen, vamos a quedar en la lista. Es decir, que acá viene un ingreso fenomenal de inversiones y nos hemos quedado con una buena parte de la Argentina con dineros de los paraísos fiscales, con dineros negros. La apropiación de tierras por poca plata de lugares turísticos, de riquezas naturales, de riquezas mineras, ha sido parte de esta red negra. Sí, por ahí con respecto a la pregunta de estos tres chicos cómo hacen para zafar de la droga, yo por ahí ampliaría un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen tantos pibes hoy, con familia o sin familia, para zafar de una oferta tan interesante? O sea, ¿para qué trabajar si la guita está a la vuelta de la esquina y bastante abundante, ¿no? Y el problema no son los pibes en los barrios, sino justamente el problema es esto que decía recién compañero, que cuando nos pasó esto en Pico de Oro, costaba muchísimo, muchísimo, identificar a quienes estaban arriba en este negocio. Terminaban pagando, es decir, los pibes de abajo, en el barrio. Siempre caen, de hecho terminó, una persona que vende en el barrio empresa, echaron al comisario, pero por acumulación de otras tantas porquerías que históricamente venía ejerciendo. Y la gran pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde se corta esto? ¿Dónde se trama? ¿Quién es el mayor recaudador? ¿Quién? Y el problema más serio es, justamente hoy, cómo se hace para zafar de una oferta tan interesante. Y es ahí donde uno, es decir, cuando hablamos de nuevas miradas, de nuevas formas de vida, de entender la problemática hoy, que es tan diferente años atrás cuando nos organizábamos, va por acá, ¿no? Es mucho más allá de nuestro territorio. No, no solamente la policía pide Coracoima para sí misma, es también, es un intermediario. O sea, una parte queda ahí, otra parte sigue el camino. Y eso que decías tiene relación con la que, bueno, un gran estudioso de la delincuencia, de la criminalidad y de la policía, en Brasil, Luis Eduardo Suárez, ha dicho una frase de que es un imperio. O sea, tiene 30 años, ¿no? De administrar, que es secretario de Seguridad, después de la bajada que viene, primero federal, después de... Es un gran conocedor. Él dijo así, nunca jamás hubo tráfico sin participación policial. No existe. Es una frase de alguien que conoce profundamente esa realidad. Entonces, policía y tráfico son dos caras de la misma moneda. No es eso cuando decimos lo del Estado. Ahora el compañero que puso dudas sobre el Estado. Claro que habría algo que el Estado podría hacer. Pero justamente, tiene que ver con lo que acabas de decir. El Estado, su discurso se dirige a la ciudadanía como un agregado de individuos, como un conjunto de ciudadanos. Nunca el discurso del Estado se dirige a comunidades organizadas. Nunca había un Estado en ningún lugar que tenga como su proyecto devolver el fuero comunitario, devolver jurisdicción. El peor enemigo del Estado es la organización comunitaria. Y ustedes cuídense, porque realmente es un obstáculo insuperable para las fuerzas policiales, que son el brazo del Estado, tener comunidades que no necesitan del Estado. Yo creo que hay a veces políticas de destrucción de procesos, de destrucción de localidades, que más que una finalidad económica, mismo incluyendo la propia minería o construcción, es una cosa brutal, porque al lado de la apropiación económica, del lucro económico, hay un proyecto que es el proyecto de destruir localidad, de destruir comunidad. El proyecto del poder es el proyecto de destruir lo que queda de localidad. Y a veces parece que fuera un proyecto económico, pero al lado tiene un proyecto de poder mismo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos están diciendo y agrego inclusive, y entonces esa es mi duda sobre el Estado. Nunca escuchamos un Estado que piense comunitariamente, que piense en sentido de, devolver o entregar parcelas de poder. Ahí ese Estado sería interesante, pero no es el discurso estatal. El discurso estatal es monopólico, es de concentración de poder en manos de aquellos que están habilitados. y eso es una trampa completa porque esos dineros que se producen ahí son los que garantizan que algunos que están en contacto con esos dineros que se producen ahí se conducen a la administración estatal. Entonces es un círculo vicioso, es un círculo que no se puede cortar. Sobre lo que se dijo aquí, por ejemplo, de que no hay una separación en la segunda realidad y la primera realidad, yo estoy totalmente de acuerdo, es un modelo, una manera de hablar para percibir una estructura, pero no están separados, están absolutamente adheridos, las adherencias entre los dos tejidos y los vasos comunicantes entre ambos son las mismas personas, los mismos, y la misma meta que es la meta del capital, que es la meta del consumo, que es la meta de la acumulación, de la concentración. O sea, también pienso que en la realidad son indisociables esas dos realidades. Lo que estaba poniendo a ustedes es un modelo de comprensión. Sobre lo que planteaba vos, nosotros no vemos, no notamos esta cuestión como una cosa de buenos y malos, por lo que planteaba que pasan las organizaciones por el tema del consumo, ¿no? Muchísimos problemas de consumo de todo tipo, de droga, de alcohol, de cosas convencionales inclusive, atravesamos todos. De hecho, los mismos chicos en el barrio cuando nos avisaban de lo que se venía armando, son chicos amigos de otros que estaban organizando ese ataque, ¿no? Así que no hay una cuestión pura. Enfrente está lo bueno y del otro lado está lo malo. Es esto que decíamos hoy. Hay un nuevo tipo, una nueva forma de existir hoy en los territorios que nos dicen totalmente otras cosas. y nosotros tuvimos esta posibilidad de saltar lo triste, ¿no? Por lo que decía ya el compañero, tuvimos la posibilidad de politizar esa mierda que nos pasó, de sacarla y de verla desde otro lugar. Y fuimos tejiendo con muchos otros la posibilidad de empezar a ver esto nuevo, de no dejarlo pasar, sino de empezar a ver, de investigar, de recrear, de poder pensar aquello que en un momento parecía impensable, imaginable. Es decir, a nosotros nos pasa lo que nos pasa porque empezamos a denunciar este tipo de cosas. De hecho, denunciamos a uno de los que vendía droga. Mujeres del asentamiento organizada habían echado a otros que vendían. Es decir, cuando uno trabaja sobre esta realidad y no somos luchadores, no somos antinarco, somos luchadores por la vida, nos organizamos con jóvenes, con pie, porque queremos vivir y queremos vivir alegres, no porque queremos estar sumergidos en la tristeza, no queremos permanecer capturados por estas lógicas estatales, paraestatales, tramados, lícitos, ilícitos que existen hoy fuertemente en nuestro territorio. Creo que de esto se trata, superar justamente esto. ¿A nosotros qué es lo que nos da la posibilidad de sobreponernos a esto? Buscar redes de organización, buscar vínculos afectivos, buscar vínculos que nos permitan construir la vida y recrear la vida como a nosotros se nos antoja, no como se nos impone, a pesar de lo que nos pasa, de lo que nos pasó y nos va a seguir pasando. Con una de estas organizaciones con quienes estamos fuertemente relacionados hoy, que es Sermocase, estamos pensando, por ejemplo, algunas posibilidades de cómo nosotros ir trabajando con pibes de otra manera. Ellos tienen una universidad campesina en Ojo de Agua, un lugar alejado de la ciudad, un lugar rural, donde hay 40 pibes que se están recuperando de esto en un espacio comunitario, en un espacio donde se estudia, en un espacio donde hay pautas comunitarias, en un espacio donde hay posibilidades de consumir para ver cómo ir avanzando sobre este... No se trata de negar lo otro, sino de ver qué es esto que tanto atrae a los pibes. con esta lógica de que hoy estamos mal, estamos enfermos, pero que podemos pasar esta situación, no dejarlos capturados por esta lógica que muchas veces somos enfermos y no nos podemos recuperar toda la vida de esto. Vamos a estar como presos de esto toda la vida. Gracias.